A orillas del río Bravo Con un pueblito que llevo tinto y dentro del corazón Mexico, Mexico, Mexico Bags 1-1, to expedite your street Damn, I'm handsome as fuck A orillas del río Bravo Saludos Saludos Para todos los que nos conozcan Saludos a todos los familia Rubio Patalama, familia Chocanada Aquí estamos en México Así nomás Así nomás ¿Qué digo? Saludos 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 a quien? Saludos a la raza de Estados Unidos Levantate de mañana Mira que ya amaneció Saludos Chiva, Leti Saludos 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 Eso que sí Saludos 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 Elemental A اب eaten Saludo Saludos Saludos No, gracias, señor. ¿Qué es esto? Tiene con regalero. Taza. Hombre guapo. Música Música si 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedes presumir mi camisa de mi hombre? ¡Es muy guapo! ¡Es un niño! ¡Cuando mi hombre era un niño! ¡No manches! No nos vamos a ver ¡Ay no! ¡Cinco! ¡Ay! A ver otra, espérate ¿También está grabando? Sí A ver si salimos A ti me interesan los drones Es un tema Se lo hacen difícil ¡Ah, no salimos! ¡Ah, no salimos! ¿Es que tiene mucho? ¡Ah, no salimos! ¡Ah, no salimos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás ahí? ¡Muchos, muchos artículos que les ofrecen! ¿Cómo reposarían? ¡Muy bien, tita! ¡Gracias! ¡Ay no salimos! 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 Pagales ¡Amén! ¡Nos necesitas como darle más en la cara con tu pan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bauuuucho ¡ Rayqu bells! ¡Ay no salimos! Pero no salgan Salgo de banco o es pano? Ah, es pano Digo que mi tío saldría bueno para ser panadero Son pausas no? Está así en colgadura Es cegado A ver digan tío El bigote feliz El bigote feliz El hambre de Dios Ustedes como papás Se preocupan por su salud física Por su formación intelectual Juan Jesús Yo te bautizo En el nombre del Padre Del hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Uriel Emanuel El cráneo El árbol El árbol Un tráneo Sejen Mi Un tráneo i think i can fix it in the back of the car can we kiss before we turn it off just like fake kiss no like fake kiss and then i'll cut it off before we uh before it actually looks like we're gonna kiss you're gay you like boys but i don't have a girlfriend no i have a girlfriend i don't like boys not really kind of but no